Estos últimos cuatro años han sido los más ricos de mi vida, ocupándome de Alicia y haciendo las cosas que a ella le gustaba hacer. Menos viajar, aclaro. A mí me pasa lo contrario con Lidia. ¿Y eso? No soy capaz ni de tocarla. No reconozco su cuerpo. Soy incapaz hasta de ayudar a las enfermeras a que le den la vuelta en la cama. Y me siento muy mezquino. Hable con ella. Cuénteselo. Sí, ella me gustaría, pero ella no puede oírme. ¿Cómo está tan seguro de que no nos oyen? Porque su cerebro está apagado, benigno. El cerebro de la mujer es un misterio. Y en este estado más. A las mujeres hay que tenerlas en cuenta. Hablar con ellas, tener un detalle de vez en cuando, acariciarlas de pronto, recordar que existen, que están vivas y que nos importan. Bueno, esa es la única terapia. Se lo digo por experiencia. ¿Y qué experiencia tienes tú con las mujeres? Benigno, ¿qué experiencia tienes tú con las mujeres? ¿Qué? ¿Que qué experiencia tienes tú con las mujeres? ¿Yo toda? He vivido 20 años de noche con una y llevo 4 años con esta.